Nos encontramos aquí en Coctel de la Moda con una gran invitada como lo es, Vero Gallardo, gran crítica y sobre todo, fue parte fundamental aquí en México. ¿Cómo estás hermosa? Ay, muchísimas gracias. Bueno, tanto halago, ya me hizo sentir hasta... ya me hiciste la semana, amigo. Bien, todo muy bien, gracias a Dios. Oye, pues se va a vivir una noche espectacular aquí en Coctel de la Moda. Vamos a ver un desfile de estrellas, pero sobre todo de moda y tendencias. ¿Cómo te encuentras al estar en este evento? Pues muy agradecida por la distinción y muy bien por todo, pero te dejo entrevistar a los famosos, córrele. Gracias hermosa, un abrazo.